Amigos, pues alguien bien importante que es parte de los Vegan Fashion y que a lo mejor no lo ven a lo mejor tanto a cámara, la parte del staff, ¿verdad? Aquí los muchachos Gus y Frank, ¿cómo están? Gracias por atenderme, muchachos. No, hombre, gracias a ti por visitarnos y por ayudarnos porque, bueno, muchos no saben, pero Ali, tu hija, me ayudó con toda la organización de los videos, los lugares, de qué hora ha estado abierto y todo, y pues gracias a ella grabamos muy buen contenido estos días. Ay, qué bueno, muchachos. ¿Y los ha recibido bien Guadalajara? Súper, mega, ultra bien, la neta. Hasta uno recibió regalos y tenían fotos, abrazos, todo. Sí, también. Se siente bien raro porque uno está acostumbrado a estar atrás de la cámara y de repente como que ellos mencionan que Frank, que Juan Frank. Me da una mancuernita este, ¿cómo es que se llama? Crochet. Crochet. Qué bonitos, muy personalizado. Sí, a mí también me arreglaron un monitor que decía Frank. Ay, qué padre. ¿Ha sido difícil, chicos? Ha sido difícil un tipo de, o sea, de llevar a los muchachos desde la transportación, matrales. Digo, porque a final de cuentas, pues la batuta, ¿verdad? Es producción. Ellos se dedican a la cara, a dar el sobrio y eso, y a lo mejor sí les ayudan, pero quienes toman las decisiones fuertes, creo yo que son ustedes, ¿verdad? Sí es difícil. La verdad, sí hemos batallado un poquito y más que nada por las dificultades que ellos tienen de poder moverse y todo y que la gente se nos junta a veces. Los espacios. Nos frustramos un poquito por los tiempos que, no sé, pues vamos a grabar ciertos videos y pues no nos alcanza el tiempo porque uno no se levantó, porque uno está cansado, porque uno le duele la panza o así. Sí. Yo creo que ha sido de lo más complicado. De los primeros que se levantan ustedes y los últimos que se acuestan, ¿verdad? Justo hoy por la mañana, Gustavo y yo ya estábamos a las nueve de la mañana. Preparando cámaras, equipo. Trabajando, además, y viendo a ver con qué podemos avanzar. Y sí, lo que comentabas también del espacio. Por ejemplo, Gustavo es el que está al frente y es el que trae la cámara principal y yo a veces la cámara secundaria. Y ahorita estaba apoyando más como de repente decir, ay, espérense, estamos grabando. Y luego es difícil tratar con la gente porque creen que uno es grosero, pero hay gente que sí quiere meterse mientras estamos grabando. Ya ven, chicos, para que entiendan, porque a veces sí es complicado, a veces llevan muchas horas que están grabando y a veces dicen 10 minutos, ay, sangrón, déjalo otro ratito. Si saben que tienen 10 horas ya grabando o tienen hambre, porque son muchos, porque son muchos. ¿Cómo los últimos que comemos? Sí, 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 lo creo. Ajá, por ejemplo, estaba en el último video de hoy y me dice, hey, Frank, échame la mano, réfatelo tú. Porque yo ya tengo hambre, ¿no? Entonces él come y yo hasta que termino de grabar me tocó comer, igual viceversa. Ayer en el video del mediodía yo llegué bien tranquilo y él fue el último en comer. Y aparte de eso tienen que seguir con las redes actuales, o sea, tienen que seguir lanzando video, seguir posteando, estar al pendiente de acá. Memes y todo. Todas las ideas. Y ustedes son los que están a cargo o hay otra persona más que los apoye en este sentido ya interno, pues. Pues sí tenemos un equipo, la verdad, por ejemplo, mi hermana también nos apoya mucho y él tiene aparte su equipo porque él maneja los canales también de la marraniza, de los gemelos, ¿verdad? Tienen otros clientes. Ajá, y hay de repente como que una pequeña confusión, por ejemplo, de Vegan Fashion, quien está al frente es Gustavo y Katia en principales, ¿no? Y yo lo que hago es edición paulatina de Vegan Fashion, pero de planta de los gemelos panteras, de la marraniza y de Luisito. Y creo que nada más, ¿no? Sí, ajá, y los en vivo de los miércoles y Gustavo y acá tenemos, yo soy parte del equipo de Vegan Fashion, pero aparte yo tengo a mi equipo de Cantón Creativo que hacemos todo lo demás, miniaturas, títulos. O sea, si yo te quiero contratar para una miniatura, para una entrada, pueden contratarte. Ajá, exacto, porque ya tengo un equipo. Llegó un momento en el que ya me saturé de trabajo y fue que empezamos a crecer, pero sí, o sea, había habido como que de repente esa confusión, pero pues somos un equipo. Ayer ocupábamos un press kit y no, ¿por qué? Ah, no es mi equipo. No se lo voy a prestar. ¿Venemos a la camioneta? Ey, oye, ¿qué onda Karen? Necesito que me ayudes a hacer un diseño y lo hacemos porque somos un equipo. Y te trajiste bastante equipo para todos estos días, porque no sé si ya habían salido con anterioridad tantos días para acaparar toda la grabación y llevar equipo que abastece. Sí, no, 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 no se había tocado salir tan lejos. Me traje todo, es la primera vez, me traje todo, luces, extensiones, tripies, estabilizador, lentes, pilas, micrófonos extras, cables HDMI, me traje todo para hacer una transmisión en vivo. Todo, todo, todo y no se utilizó, pero es mejor haber cargado todo a... A que te haya hecho falta. A que nos hubiera hecho falta, pero ya vamos aprendiendo y vamos viendo. Eso fue un buen aprendizaje y cosas que podemos hacer para el próximo viaje. ¿Te ha gustado la experiencia aquí en Guadalajara? Bueno, que tocó Guadalajara, pues. Sí, 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 está muy padre. La verdad es que me quedo con muchas ganas de hacer más cosas, justo como platicaba Gustavo, que es un viaje de trabajo y aunque el trabajo es muy noble, muy padre, muy relax, hay ocasiones en las que no pudimos salir a conocer, por ejemplo, la catedral. Sí. O de repente hay que ir a tequila y hay tres horas libres paseando y tomándote fotos. O sea, decir sobre la idea, grabar, pero me voy muy contento y con ganas de regresar. ¿Por qué decidiste Guadalajara, vos? Guadalajara, pues porque ya había viajado aquí y pues sí vi que la gastronomía estaba muy, muy diferente y pues que estaba bueno, entonces pues yo creo que fue uno de los puntos, aparte que estaba cerca, entonces queríamos calarnos de que... Calar como empezar. Y después como que Ciudad de México un poquito más lejos. Todavía no has decidido dónde. Ciudad de México va a ser la siguiente. ¡Se van a aventar hasta México! Pero estamos tratando de convencer a Oscar porque no se quiere subir el avión. Toti se fue en el avión y dice que se fue muy cómodo y todo. Pero es complicado, ¿verdad? Es complicado. Creemos que sí van a caber bien, Luisito, sí, 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 todos, todos, menos Oscar, ¿no? Y sí, sí, de verdad es cierto eso de que los aviones, este, sí hay un cierto peso o sí puede viajar? Pues... ¿Pagando dos asientos, tres o qué? Pues se meten en la parte de las maletas, pero ganan. ¡Ah! No, pero imagínate, por ejemplo, el baño. Sí. No, realmente... ¿El baño es bien chiquitito? Terminan siendo, ajá, limitaciones como muy personales. En cuestión de peso, son matemáticas. Sí, sí. Es como si fueran tres personas nada más. No, y la caminada. Es que cada quien sabe su... Ajá, es más que la cuestión personal. Como lo que se siente capaz de hacer, ¿no? Pero también en la caminada ha sido medio incómodo. Sí, también. Sí, verdad. Sí, sí que les dolió la cola y todo. Tanto tiempo estar sentado. ¿Quién es el más quejón? ¿Eh? ¿Quién es el más quejón? Pues Oscar. Sí, es el más quejón por el peso, me imagino, ¿verdad? ¿O porque él es el quejón? Bueno, sí. Por las dos cosas. Sí. Ah, de hecho, se tuvo que cambiar de cuarto porque no andaba cómodo. No le gustó. El baño no entró bien. Él quiso suite. Sí. La suite presidencial. ¡Qué ole! Dijo, no, me sacan a la persona que esté, yo pago el triple y lo sacaron. ¿Qué tal? Es lo bueno de tener dinero. Bueno, por el espacio también. Es lo bueno de tener dinero. Pero sí, yo creo que también que platicábamos en el avión, pues de Monterrey a Ciudad de México son una hora quince minutos. Y aquí yo creo que el lapso entre una gasolinera a otra era de dos horas. Sí. La recta, la recta. Ajá, solamente que Oscar le tiene miedo a las alturas y no quiere superar esa miedo. Pero de ahí en fuera sí es mucho mejor opción. Entonces es probable que sea Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Tienes ganas de que ya se avienten a las grandes ligas. ¡Qué miedo! Y hasta a mí me da miedo ir a México. Y no a grabar, sino ir. Ya no vas a ir. Ya no vas a ir. Yo soy de Toluca. Ajá. Y vivimos mucho tiempo yendo, viniendo a Ciudad de México. Entonces, sé que a mí me gusta mucho porque es una realidad de que, ah, sí. Estaba ahí normal y ahorita vine a Monterrey. Y ahora regresar con el equipo está bien chido. Y aparte que hay un chorro de contenido. ¿Tú comenzaste con ellos? ¿Eres primo de Luisito o pariente de Luisito? Sí, mi novia es prima de Luisito. Ah, ok, ok. Entonces, yo antes trabajaba igual con un youtuber, con un creador de contenido. Ajá. Y Luisito supo que yo trabajaba con él. Luis ya participaba aquí en Vegan Fashion. Y me dijo, hey, tú le sabes a esto. Quiero abrir mi canal. ¿Qué onda? ¿Me ayudas? Le dije, sí, te ayudo, no hay bronca. Entonces, hablamos del proyecto. Empezamos, nos hicimos socios. Empezamos con todo. Y poco a poco yo acompañaba a Luis aquí a Vegan Fashion. Y empezamos a rodearnos. Y pues ya terminamos. ¿Crecieron juntos? Sí, sí. En realidad, todos, ¿no? Ahí empezándole. Sí, para los lados también. ¡Ah! ¿Tú también, Gus? O sea, ¿tú decides abrir un canal primero? Yo me acuerdo que era como de comida, ¿verdad? No era tanto de la tienda. Sí. Con los muchachos, o sea, el canal. No, primero era lo de la tienda. Ah, ¿sían videos de la tienda? Sí, de la tienda. Pues, por ejemplo, nos juntaba con los chavos. Ajá. Y lo que subíamos a redes eran de que memes o así. ¿Se te ocurrió un día nada más subir un video o tuviste la idea de alguien? De YouTube. Ajá. De YouTube, sí. O sea, Lero fue el que... Bueno, primero empezamos a grabar videos así como que chistosos y todo, como que siendo comedia. Ajá. Pero no pegaba, no fluía ni nada. Memes. No, o sea, los videos en YouTube empezamos a hacer así. Y después me dijo este Lero, que es uno, como uno de los productores que nos ayuda también. Ajá. De que, oye, deberían de probar comida en la calle y unos tacos de un peso, que si graban un video ahí se van a ir virales y no sé qué. Y sí. Y fuimos y compré un micrófono, fuimos y grabamos este Ángel, Luisito y Oscar. Ajá. Que me acuerdo, fuimos temprano en la mañana a grabar y ese video se fue viral y pues seguimos grabando y seguimos grabando. ¿Pero tú los contratas a ellos? Porque la idea se te ocurre a ti o todos se ponen de acuerdo y vámonos a grabar. Todo lo fuimos acoplando, o sea, fue principal por la tienda, de que iban a comprar ropa. Ah, ahí se conocieron, ahí los conociste a ellos. Iban a comprar ropa, les, oye, ayúdame nomás para subir una foto y que salgas así como como dando la ropa. Y llegaban más y comporte y todo. Y pues nos hicimos amigos ahí. ¿Qué tal no te imaginaste? Y ya pues entre todos sacamos los videos. Oye, después de tanto tiempo, ¿hasta dónde, verdad? Se lanzó todo esto. ¿Te has sentido a veces como, ¿qué está pasando? O sea, que se has salido de tus manos. Porque se han, ha habido videos muy virales. Sí, la verdad sí estoy sorprendida. O sea, nunca pensé que fuéramos a lograr estos en conjunto. Sí. Y pues sí, uno se espanta, o sea, cómo la gente. Sí, se asusta, se asusta. Se amotina y todo, y gente llorando. En la mañana había una niña que estaba con Ángel y que no lo quería soltar. Estaba así totalmente pescado. De hecho, grabé un video. Y es como de que, o sea, no manches. Te marca, ¿no? Sí, ¿qué está pasando? Bien, padre, sí, yo igual, por ejemplo, yo estaba en otro lado, empecé a sumarme. Digo, ya estaba muy avanzado el proyecto, pero de la nada, o sea, verlo como nada más trabajo y ahora que se convierte en tu estilo de vida. O sea, venir y decir, ah, es que estoy trabajando. Y al mismo tiempo estar con tus amigos y cosas como este estilo que te dan un regalo. Y tú subes un video y nada más, ah, híjole, va mal en vistas, híjole, va mal en alcance. Pero ahora ya en este lado, fuera del panorama normal y ver el impacto que hay, que uno no sabe, o sea, es bien chido y te llena. Personalmente a mí sí me pegó mucho que me entregaran algo. Algo a ti, sí. Dile con mi nombre y que diga para el buen grande. Sí, porque no sale esa pantalla como tal. Sí, sí. La verdad, yo sé que era yo recuerdo. Sí. Sí, yo también. Se siente bien, se tomó el tiempo. No, la verdad es que no quiere llorar, güey. Sí, porque fíjate, hay gente que nos conoce, nuestros propios amigos, y va y te compra el regalo, se va a la tienda, lo agarra, es para mi amigo. Pero esta gente se tomó a lo mejor días. Le voy a poner el este, le voy a hacer. Y se siente pensando en mí, ni me conoce, ni me conoce. Y es lo que llena, por ejemplo, puede haber un mal mes en monetización, un buen mes en monetización, pero estas cosas son realmente lo que hace que estamos haciendo algo que está impactando bien. Y fuera de solamente hacia nosotros, los comentarios que dicen, no, es que nos ayudan a querer salir adelante. Por ejemplo, preguntarte, ¿qué es lo que piensas a futuro si tienes algún plan? ¿O con quién te gustaría una colaboración? Así que dijeras, no puedo creerlo si tuviera una colaboración con tal persona. Ahorita. Por lo menos en este momento. Con Liz, no digas. ¡Ay! Que te hago un body pain. Con, por ejemplo, con Luisito Comunica, que es más o menos que también a veces graba videos de comida y todo. Con este chavo para retos, uno que se llama Stick. ¿Sabes quién es el Stick, verdad? No. Es un chavo español que también graba videos de... Comidas muy grandes, ¿no? De comidas muy grandes y todo eso. ¿Te gustaría con ellos? Con cualquiera de ellos. Por el momento con ellos, dice, ¿verdad? Sí. ¡Qué padre! Y tú, Frank, ¿piensas? O sea, en tu mente está seguir adelante con esto, agrandecer tu negocio porque ya es cantón creativo. Vas a tener más gente y hay que delegar trabajo, ¿no? No todo lo puede hacer uno. Sí, claro, no. Realmente ha sido un proceso de dos años, tres años de meterle domingo a domingo y yo creo que estos últimos tres... Aquí también la provincia de la recuerdo. Los últimos tres, cuatro meses ha sido como que un boom y justo como comentas, o sea, hay una motivación extra y ahorita estamos publicando a la semana en Cantón aproximadamente de 10 a 12 videos en YouTube. Con canales de New Fashion, con otras que apenas están empezando, con gente que dice, es que yo sé que necesitas a ellos. Me gusta, ¿cómo lo haces? El estilo. Entonces, ahorita está agarrando una forma de una agencia que se enfoca en el sentido de YouTube. Entonces, yo lo que quiero es, pues, que tome una forma bien, hacerlo todo de una manera profesional, hacer documentos, sistemas replicables, ventas que apoyen a la gente y que también sea redituable para nosotros. Grábalo, grábalo. Oye, y luego dejar a Vivian Fashion para irme con los más grandes, ¿no? No, al contrario. Es que se cuenta con el distinto delgado. No, pero pues de ahí crecieron juntos, me quiero imaginar, o sea, el brinco lo dieron ahí como juntos, ¿no? Sí, al contrario, de repente han habido, por ejemplo... Por medio de ellos conocieron tu trabajo mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene un toquecillo ahí especial tu trabajo? Sí, no, 100%. Pero yo estoy muy agradecido con los gorditos, con Tavo, con cada uno de los que me ha dado la oportunidad porque, o sea, el tío... Con Ángel. Con Ángel Lozano. Porque están manteniendo todos estos... Sí, este, pero no, o sea, mi idea no es salir de Vegan Fashion, de mi parte, ¿verdad? Sí, por el momento. De repente ha sido como chin, la regué chin, estaba haciendo esto. De repente ellos se han quejado, de una que otra actualización de precio, pero es como en sí, ni si les digo, o sea, yo no quiero dejar de trabajar con ellos, y si la regué Pero ya subió el huevo, sí. Ah, no, pero ya subió el huevo. Oye, ya suben el saldo, el salario mínimo y te suben el huevo. Oye, pues no, ¿cuál es el caso? Pero yo gano en dólares, comadre, ¿cuál es que te bajó? Ay, ya bajó, ya no me recuerdes, ¿ves que sí bajó? Te dije. Sí, pero pues estamos sobre la idea de seguir creciendo y es lo mismo, o sea, voy creciendo yo y quiero meterle a gente con talento que haga videos cada vez mejores, que lo hagamos cada vez más rápido, que lo hagamos de una mejor manera. ¿A ti también te gustaría alguna colaboración con alguien? También que sea así de quién. Sí, yo creo que principalmente con Luisito Comunica también. También te gustaría. Sí, yo creo que también. Hay, bueno, varios youtubers que he tenido la oportunidad de hace años verlos en la tele acostados, normal, sin imaginarme, y al día de hoy pues tomarme una foto, con Franco Escamilla, cosillas así, y Luisito Comunica es alguien que yo veía mucho, o veo mucho Ay, yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Que lo andamos viendo ahí. Y al decir un día de repente, ah, estamos grabando con él, sí. Digo, creo que es un referente en la creciente de contenido para todos y sería un gran logro. ¿Crees tú, o ha pasado en algún momento, así por lo que te quiero preguntar ya por último, para dejarlo dormir, ha llegado el momento en que has dicho, quiero dejarlo ya, o sea, ya, o sea, porque hay momentos, ¿eh? Hay momentos que tú dices, ya no, ya no puedo, por lo menos yo llevo 13 años, a lo mejor no, no, sí he tenido mis buenos momentos, luego bajas, es como todo, pero sí ha llegado a veces un momento en que yo digo, este, ya, o sea, quisieras decir ya, 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 como que te saturas, ¿sabes? Porque a veces la misma gente te pide contenido y a veces hay que darse un descanso porque hay que hacerlo genuino. Yo empecé en una temporada cuando no era por monetización, yo lo empecé haciendo cada quien por, fíjate que yo he contado en algunas ocasiones, este, yo tuve que estar en cama por varios meses, entonces yo como que empecé, la computadora para mí era como un, pues, un escape para no deprimirme, no me podía levantar, no me podía mover de la cama, entonces yo trabajé en Univision, haciendo firmas para Univision y así todo se fue dando y así, pues, hasta que llega el momento en que ya es algo que, pues, no puedes dejar o te exige la misma gente, pero a veces me ha pasado también que la gente, y queremos video y queremos video y tú dices, bueno, no quiero grabar en cuatro días, pero la gente te pide el video, digo, hay momentos, ya hay momentos que quieres grabar todos los días, cuatro videos, cinco videos, ¿a poco no? Pero sí, también me han pasado momentos que digo, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero hacer nada, como que te sientes un poco cansado o hay días que no te sientes muy bien, pero te ha pasado por la mente votar todo porque no es nada más tú, tú manejas, ¿cuántos son? ¿6, 7? ¿Cuántos son ustedes? Sí, 7. ¿Son 7 personas? Con Jan son 8, ¿no? Ah, bueno. Con todo el equipo somos que 9, ¿no? Ahorita venimos 12, 12 personas. Más Katia ya son 13. Sí, porque yo creo que al final cuando hay un problema grande, todos hacen toskegos. Ah, sí, toskegos, sí. ¿Qué, qué, qué, qué hago? Si tomo una mala decisión, si tomo una buena cosa. A veces surgen problemas que Gustavo no encuentra y nosotros estamos haciendo una revolución. Sí, sí, sí. O viene uno a contárselo a su manera y luego otro también. ¿Y el qué pasó? ¿Por qué no diste que, ah, no, espérame? Y ya empieza a arreglar el problema. ¿Y si ha pasado que un momento en que ha dicho, ya, 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 ya me harté, adiós. ¿No ha pasado o ha llegado ese momento? Pues de repente con, o sea, con la organización, por ejemplo, con lo del viaje y todo eso, de que a veces cositas fallan como esta vez lo del hotel y cosillas así. Pero fuera de ahí, o sea, de lo del contenido y todo eso, yo la verdad, o sea, para mí todo eso es como que un desestrés de ir a grabar, de que se me ocurra tal cosa. ¿Te gusta? Y todo eso, o sea, la neta me gusta muchísimo. Y pues lo hago con alegría, o sea, me encanta bastante. Y pues no me estreso ni nada. ¿Tú no has pensado abrir algún canal? Yo abrí un canal. ¿O nada más te gusta dirigir atrás? Ya me he hecho viral varias veces. ¿Ah, sí? ¿En dónde féis? De hecho memes y todo y TikToks. Y sí, de hecho, en estos días ya estamos trabajando en, abrimos otra marca que se llama Vegan Fashion Sports, que es ropa deportiva, playeras oversize, ropa para gym, todo eso. Sí, porque vemos que él mucho ejercicio. Miren, véanlo. Él sí, mucho ejercicio. ¿Cómo le haces para cuando comen tanta ricura? No soportar. O sea, ¿cómo? ¿Cómo haces? Mucha disciplina. Pues no. Muchas ganas de querer. Sí se me antoja, la verdad. Sí, claro, pues eres humano. ¿Cómo antes de irme? Estarías mal si no se te antojara la comida. Estos días, la verdad, sí me dejé caer. O sea, comí con ellos casi en todo. No te va a pasar nada por unos días. Sí, no, no pasa nada. Ya. Pero... Ya a nuestra edad ya estás más allá del bien y del mal, ya. Come y disfruta. No, lo disfruté bien chido. Me gustó toda la comida, la verdad, de aquí. ¿Sí? Bueno, a mí la verdad, lo de las quesavires no, no me gustó. ¿En serio? A mí sí. Ni la testa, ni la danza. ¡Ah! No, pero se estaba resistiendo, ¿eh? Al principio, luego en el primer lugar, dijo, no, sí voy a comer. Y ya estaba ahí, ya estaba a punto y mejor se fue por otros taquitos. Y estaba así como, no. Pues tenía hambre, dile. Y después dijimos, mira, está bien rico. Le dije, ángel. Y sí, se terminó tomando, comiendo esos tacos de barbacoa. Pero no, ya empezando la próxima semana, ya nada. Todo bien. Te gusta mantenerte en forma. Estoy bien gordo. ¡Ah! ¡Oy! 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 ¿Qué no nos dejan nosotros? Pues para que conozcan un poquito más de los muchachos, cómo son en esencia. Ellos no suelen estar a cámara, pero tienen todo que ver, todo que ver en esto de los muchachos de vegan fashion. Hay muchas cosas que ellos tienen que arreglar, que a veces la gente no se da cuenta y dicen, ay, es que fulano, mangano, pero al final ellos a veces tienen que decidir cosas. Y es complicado, es complicado el trabajar así. Pero qué padre, porque también dan muchas cosas bonitas. Y justo también, perdón por interrumpir, que decíamos que viene la gente a darnos regalos. Hoy, hace rato, viene una chica a dar regalitos a los gorditos y conmigo se me acercó a reclamarme del audio. O sea, literalmente me dijo... ¡No se oye bien! Sí, tú eres el del programa de los gorditos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me trajo regalos, me trajo un reclamo directo. O sea, fue... ¡Qué aventura! Y está bien, o sea, al final se tomó una foto conmigo. Sí, sí, sí. Pero, o sea... Como ya te ubican, ¿eh? Ajá, sí, es una gran responsabilidad. Oye, esto es vida, ¿no? Y los miércoles yo me estreso, o sea, de que... A veces mi novia me acompañaba a los en vivo. Ajá. Y era como de, no, 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 espérame, estoy aquí. Y me estresaba, me estresaba, me estreso. Y ya mejor no va. Y... ¡Ay, qué hermoso! Hacerme una piñata, mi padre. ¡Ay, qué hermoso! Qué bonito. Aquí, ¿cómo te lo vas a llevar? ¡Ay, otro lugar más en la camioneta, eh, la piñata! ¡Arriba! ¡Qué padre, Frank! Sí, pues es resolverlo, como va saliendo. Así es. Como decías, ¿no? Hay cosas que tenemos que resolver en este encuadro y, pues, es aventarnos la chamba. Pues, muy bien, muchachos. Pues, qué bueno que decidieron venir a Guadalajara por primera vez. Creo que la primera vez nunca se olvida. ¡Ah! La primera vez nunca se olvida en ningún sentido. Estaban viviendo la aventura apenas de todo y qué padre. Me da mucho gusto por ustedes, que, pues, sí, te digo, los conozcamos, a lo mejor no desde muy al principio, pero sí mucho antes. Y yo soy muy de que las cosas pasan por algo y por algo las vidas se cruzan y se conocen y sé que algo bonito nos va a preparar en el futuro. Nos vamos a ver a lo mejor en algún lugar muy padre. Sí, va a ser. ¿Verdad? Gracias a ustedes también por recibirnos y por ayudarnos ahí en varias cosillas. ¡Ay! Cuando gusten. Muchas gracias. Estamos en orden. Y gracias también por la invitación de tu espacio. Un saludo a toda la gente. Denle like. Y sigan viendo los Vegan Fashion y conozcan a quiénes están detrás de ellos para que cuando los vean en la calle les reclamen. Sí, les reclamen todo lo que está bien y lo que está mal. Muchas gracias, muchachos. A ti, muchas gracias. Sigan pasándose la paz. Muchísimas gracias a todos los Vegan Fashion. Gracias, Gus. Gracias a todos por haberme concedido las entrevistas. Si ustedes no vieron las demás, vayan a verlas. Son cinco o seis videos sobre ellos que fui desglosando por partes para que tú vayas viendo a tus favoritos o échatelos todos si te gustan. Cuídense mucho. Bye.